Esta es la petición del público Ese muchacho que yo quiero tanto Ese que yo regaño a cada rato Me hizo acordar ayer Que así era yo también cuando muchacho Que solo me aquietaban los pecados Del viejo Rafael Y se parecen tanto a papá Hombre del alma buena Y se parecen tanto a papá Hombre del alma buena Se ponía triste al verme llorar Y me daba un pedazo de panera Y estaba en discusión con mi vieja Porque la pobreza reclamaba Que por qué diablo me mancataba Que dejara al muchacho tranquilo Que hoy veo en rato el santo mío Todavía la costumbre es aquella Y hoy veo en rato el santo mío Todavía la costumbre es aquella ¡Ay, bebé! ¡Sí, señor! ¡Tócale el bonito! ¡Juntos! ¡Con el trío de oro! ¡Vuelve! ¡Atención! 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 Ay, recuerdo la cartilla abecedario, el primer día que al pueblo me mandaron, porque era día de fiesta. Recuerdo que iba tan entusiasmado, porque desde que me habían bautizado, no llegaba a la iglesia. Y el 16 de julio en la fiesta de la Virgen del Carmen. Y el 16 de julio en la fiesta de la Virgen del Carmen, ese fue el día que le puso al padre, que Dios a todos no tiene en cuenta. Y con deseo también de quedarme, para yo en la noche a ver la caseta, y me tocó quedarme en la puerta, no tenía plata para pagarle. Ay, por eso es que la vida es un baile, que con el tiempo damos la vuelta. Que para eso es que la vida es un baile, que con el tiempo damos la vuelta. Que vale una vuelta. Así que ponió a la vuelta, Ada y Diego. ¡Tres, uno! ¡Ay, rey! ¡Y Serjito está acá! ¡Ay! ¡Y Tienka! ¡Atención! Yo aprendí a trabajar de repelado, por eso es que ya estoy acostumbrado, siempre a vivir con plata limpio, y con toda la plata que he ganado. Y cuantos problemas no he solucionado, pero nunca me alcanza, pa' pagarle a mis viejos la tierra que me dio con el reino. ¡Atención! ¡Atención! ¡Atención!